Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Tabacalero en el país, en la fábrica de tabaco Paquitos Rosales Benítez de Manzanillo, se hizo alusión a la fecha por parte de la lectora de tabaquería Concepción Ramírez Reyes, quien felicitó además a todos los trabajadores en su día. En la jornada, que se desarrolló en saludo a la fecha, convocados a la noble misión de salvar vidas, 12 trabajadores de la institución participaron en una periferia de donaciones de sangre realizada en la entidad, donde su colectivo está enfocado en trabajar cada día más, convencidos de continuar por la senda de la eficiencia y la calidad de sus producciones. La fábrica de tabaco Paquitos Rosales Benítez cuenta con 158 trabajadores, de ellos 91 vinculados directamente a la producción en las tres áreas de manufactura con las que cuenta. En el actual año ya se sientan las bases estratégicas para crecer en la producción. La distribución de paneles solares para la fábrica, para la situación energética que estamos confrontando y así no tener pérdidas en el desarrollo del proceso productivo de la fábrica. A pesar de la situación electroenergética que enfrenta el país, este colectivo se esfuerza por lograr sus planes productivos. Ya hemos tenido algunos bachecitos por ahí, pero estamos bastante cerca del plan. El día del trabajador tabacalero se celebra todos los años el 29 de mayo en honor al inolvidable líder de la clase obrera cubana, Lázaro Peña González, en coincidencia a la fecha de su nacimiento. Reiner Oliveira e Irma Rodríguez Pereira, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.